Especialista en el salto triple, aprovecha su estatura y gran zancada. Este joven que estudia en el colegio Isaías Arretana de Pedregoso es una gran esperanza de medalla para Pérez Celedón en los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Es Daniel Segura. Veamos lo que puede hacer este muchacho de solo 14 años. Está claro que su talento en el salto lo convierte en un favorito para colgarse una presea. Más bien, sí me gusta, pero yo más bien pensaba que no iba a estar en esto, porque un día estábamos haciendo esto y no sé, como que de repente me agarró como ese interés por hacer eso. Entonces le dije a Gerardo de que si podía hacer eso y me fue bien y ahora estoy en Juegos por eso. Él aprovecha sus piernas para lograr distancias muy buenas. Y la zancada, lo único que yo pienso que me ayuda y la técnica y todo eso. Poco más de dos semanas quedan para el debut. La preparación en este momento es total. Yo pienso que es venir todos los días a hacer todo esto, porque hay que hacer el esfuerzo para la victoria, entonces hay que estar todos los días haciendo esto. Daniel es parte de los 31 jóvenes que representarán en Juegos Deportivos Nacionales a Pérez Celedón en el atletismo.